de la jornada de marchas programada para mañana en Bogotá, que cuenta con al menos 10 puntos de concentración. La policía se declaró en alistamiento e hizo un llamado a la no violencia. Este 12 de mayo vuelven a las calles las principales centrales obreras, sindicatos de maestros, estudiantes, transportadores de carga y la ciudadanía en general en otra gran jornada nacional de marchas. Estamos intercambiando la información existente frente a todas las manifestaciones. Mañana esperamos que sean pacíficas, públicas, con demostraciones de todos los colombianos en lo que cada uno quiera expresarse porque lo protegemos. El general Vargas llamó al cumplimiento de la ley. Le pedimos que no haya violencia, que no hayan delitos, que no hayan disturbios, que se protejan a las personas, a los bienes. La policía está en alistamiento de primer grado. En Bogotá se tienen previstos más de 10 puntos de concentración convocados a las 9 de la mañana. Entre ellos, el Parque Nacional, la Estación Cena de la Carrera 30 y el Monumento a los Héroes.